Mi pedrera de mi alma Recorre por mi bella Alcantara Aquí esta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrante que siempre regresará Mi club deportivo nunca deja de luchar Mi club deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú No hay equipo que esté enfrente dando siempre el corazón Por su tierra, por su gente y su afición Pereira, adelante venga vamos a ganar Pedrera, sentimiento verde y negro, sentimiento verde y negro Que recorre por mi bella Alcantara Aquí esta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrante que siempre regresará Mi club deportivo nunca deja de luchar Mi club deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú No hay equipo que esté enfrente dando siempre el corazón Por su tierra, por su gente y su afición Pedrera, adelante venga vamos a ganar Pedrera, sentimiento verde y negro, sentimiento verde y negro Que recorre por mi bella Alcantara Que recorre por mi bella Alcantara Que recorre por mi bella Alcantara Pedrera, adelante venga vamos a ganar Pedrera, sentimiento verde y negro, sentimiento verde y negro Que recorre por mi bella Alcantara Pedrera, adelante venga vamos a ganar 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 Mi pedrera de mi alma nunca solo se verá Y su gente siempre la acompañará Y ese viejo sentimiento verde y negro sin igual Que recorre por mi ven al cantar Arqueta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrantes que siempre regresará Y Blue Deportivo nunca deja de luchar Y Blue Deportivo...